¡Hola! Buenas noches a todos Estamos llegando al estadio ¡Ales! ¡Olé, Ale! A los cabros Muy enfermos Jejeje Aquí sorprendiendo Ahí están los cabros Se postiné ¡Tor! ¡Tro, большое! ¡Tro, большое! ¡Grande! Recuerdı, recuerdi Vändig de recuperación, blaco, de la esquina, pa' los conos. Tique, caminando. Pique caminando Juevenes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falpa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego, fuego, fuego!